En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús Y todos mis pecados Los borró Jesús El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz por ti Por mí es prueba de su amor Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz por ti Por mí es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Música Ahora vivo seguro Y con él moraré Viviré para Cristo Y con él reinaré El sacrificio que Jesús Jesús hizo en la cruz por ti Por mí es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Música El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz por ti Por mí es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Música Amén 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 Amén